Se le caiga un queso o algo Porque si no, después como apriete ese botón Asco, se lo está comiendo así, cruz Ah no, le pica la papada Oh mira está la llave Shit Bueno en ese momento que él viene hacia acá, nosotros tenemos que ir a seguir hacia allá Me parece que podemos subir aquí y llamar su atención desde el otro cuarto Asco, asco Ah Lo lio, lo lio ¿Será que nos ve? ¿Será que nos ve? No 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 Debajo de eso Una boca Cuando se rasco Debajo de eso No No Nada Un infarto Madre mierda ¿Será que regresa? No puedo ir más allá No La basura Señor de esta poposeta Ustedes nos deben servir de algo ¿No? Ok, un hueco 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 Mira, por aquí podemos subir Pero no quiero subir todavía Pero vamos a echarle Vamos a ver que hay en este lado Oh, dos gordos Con razón Con razón se durmió tan rápido Era otro gordo Hasta aquí llegamos Vamos a subir por aquí ¿Será que no es? Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí No Mucho habíamos durado sin que nos agarrara nadie Primera vez que nos agarra este gordo de mierda ¿No? Un hueco Vamos a pasar por detrás, ¿eh? Ah, sí, ahora sí se muere. Ah, sí, ahora sí. 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 Ah, 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 sí. A ver, a ver A ver que nos podemos subir aquí Vamos a ver si nos podemos subir Si no, en vez de meternos debajo De la mesa Dejemos meternos debajo de la mesa Nos vamos por el hueco Mira a ver, mira a ver Una máscara Por ahí no nos podemos subir Pero por ahí puede ser que sí Porque es que a estas Estas losas no nos podemos subir A estas amarillas Pero por esos platos a lo mejor sí pueden No nos podemos subir aquí No nos podemos subir aquí A ver A ver, voy a quitar la clave del asunto Esto nos va a llevar Oh, me morí No nos llevó a nada No nos llevó a nada No nos llevó a nada Y no nos llevó a nada No nos llevó a nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, me morí. No, no me morí. Menos mal. Vamos desde aquí es mejor. No, no me morí. Dale, chiquitín, dale. No, no, buenísimo, pues. ¿Por qué saltó? No. Oh, por lo menos empezamos desde aquí. Con los mismos ganchos voy a llegar hasta la repisa que está ahí. Y entonces, me podré subir. Gracias. 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 Salimos de aquí. En esta parte. Y nos están atacando de una. Vamos a ver. Vamos a ver cómo salimos de aquí. No sé señores. Si así se pasaba esa parte. No sé señores. La verdad. No sé si esa era la solución. Para mí fue un bug. Un error del juego. Voy a tener que ver el video de alguna otra persona. Porque llegué ahí. Terrible. Terrible esa llegada. Vamos a ver el video hasta aquí. Y nada. Nos vemos en un próximo capítulo. Chaitos. Ya saben. Arriba. Abajo. Lo que quieran.